Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Aprende Fácil y Bien, el día de hoy desde Secati 21. Esta es una institución, una escuela para todas aquellas personas que quieran capacitarse y aprender un oficio. Tiene muchas especialidades y se encuentra por la colonia Zacatecas, lo que es la avenida Fresnillo, entre Jalpa y Mazapil. El día de hoy que estamos filmando el video, está lo que es la Expo Secati 21, para que toda la comunidad visite el lugar, conozca las especialidades, lo que se hace en cada una de ellas y obviamente cada uno pueda disipar sus dudas, preguntar, tener más información acerca de cada una de las especialidades que se aprenden en Secati 21. Así que, dense una vuelta, está muy céntrico, está casi 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 ahí a dos cuadras, tres cuadras de la López Mateos, cerquita de Centro Cívico y es una institución que recibe alumnos, pues podríamos decir desde secundaria hasta, no hay límite de edad. Así que, visítenla, conózcanlo y el día de hoy les vamos a exponer lo que se aprende en la especialidad de mantenimiento y reparación equipo de cómputo. En esta especialidad que impartimos con mucho gusto, para que vean un poquito de lo que aprendemos, de lo que damos en esta especialidad. Y si les interesa ver sobre las demás especialidades de Secati 21, visiten nuestro video, que aquí también les vamos a dejar el enlace al final de este videoclip. Así que, amigos, esperemos que les guste. Vamos a ver un poquito sobre la especialidad de mantenimiento y reparación a PCs y laptops. Hola, amigos, aquí estamos en lo que viene siendo la exposición de Secati 21, la Expo 2022, y estamos observando lo respectivo a la especialidad de mantenimiento a PCs y laptops. Aquí, como pueden observar, en lo que es la especialidad de mantenimiento a PCs y laptops, se lleva lo que es a cabo el mantenimiento, la reparación, el servicio, el armado, la instalación de paquetería, tanto en computadoras de casa como en laptops. Así que, aquí estamos observando en la Expo, en este sentido de la especialidad, lo que viene siendo las partes de una computadora, su monitor, la tarjeta madre funcionando, el disco duro, el cual aquí vemos cómo gira a 7200 revoluciones y está leyendo, grabando, leyendo, lo que es la información de tu computadora. Todo equipo de cómputo, obviamente, ha evolucionado con el tiempo y podemos observar también, aparte del funcionamiento de este equipo, pues, la evolución de los componentes que han ido pasando con el tiempo desde los ochentas, noventas y en este nuevo siglo. Pues, cada una de las partes o las piezas de la computadora tiene una evolución, la cual, pues, muchos desconocen, ya que no les tocó vivir esa época. Aquí también se está exponiendo en el mantenimiento y la reparación a PCs, lo que es la evolución de las unidades de almacenamiento. El famoso floppy, el disquet famoso de tres y media, que muchos en los noventas todavía les tocó usar. Después, pasando al CD room, el cual incrementó hasta 500 veces su capacidad de almacenaje y al fascinante DVD, el cual muchos conocieron, pues, más que nada por la grabación de películas o video, el cual ya es capaz de sostener 4.2 gigas. Y el que no puede faltar y conocen todos hoy en día, la memoria USB. Esa memoria que podemos encontrar desde un simple giga hasta 512 gigas en USB. Después, aparecen los discos duros de almacenamiento anterior, llamados ID, o de conexión, en este caso, paralela. Y después, los discos duros SATA, los que hoy en día se usan más, discos duros SATA, que hay hasta de 8 terabytes de capacidad de almacenamiento. Pero, si ustedes buscan lo que es la parte moderna, el día de hoy, todos utilizan lo que es las unidades SSD. La unidad de estado sólido, la cual es 10 veces más rápido en promedio que un disco duro ordinario. Y la podemos encontrar en este factor de 2.5 pulgadas. Y, si tú quieres hacer rápida tu computadora, lo que más te conviene es pasar a lo que es la parte del SSD. Si es una computadora muy moderna, muy gamer, muy de diseño, quizá, en lugar del factor 2.5, utilices el factor M.2, el cual es un SSD que tiene otra interfase, como pueden observar, es mucho más pequeña y es como una pequeña memoria tarjetita. Y también puedes tener de un tera, de 2 terabytes, sin ningún problema. Así que, para todos los amigos que hoy en día necesitan, buscan, quieren lo más novedoso, lo más rápido, busquen las unidades de estado sólido, los M.2. Y miren, también para los que no conocían la evolución de la memoria RAM, esta es la famosa memoria RAM, que se utilizaba hace muchísimos años en las computadoras. Y vean cómo ha ido evolucionando cada vez más. Y podemos observar que sí, ha incrementado su tamaño por el número de chips, hasta lo que hoy conocemos con las memorias DDR. DDR1, DDR2, DDR3, y las memorias gamer de alta velocidad, que ocupan disipadores para que enfríen mejor. Así que, en esta especialidad de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, van a poder tener lo que viene siendo todo el conocimiento para dar servicio, para dar mantenimiento a los equipos de cómputo. Vean, las tarjetas madre, su evolución, su camino, por todo lo que han pasado. Así que amigos, esto es parte de lo que es mantenimiento y reparación a equipo de cómputo en Secati 21. No olviden, estamos en la Expo 2022, aquí en Secati 21. Y pues esperemos que se den una vuelta, y si no, la próxima ocasión en que se lleve a cabo, aquí los esperamos en Secati 21. Así que amigos, esperemos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Desde la Expo, Secati 21, hasta la próxima. ¿Estáis enseñando eso también? Sí, 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 sí. Así que amigos, ya lo saben, Secati 21 es su escuela. Visítenla, conozcan sus especialidades e inscríbanse a la que más les guste. En el caso muy personal, estamos para atenderlos en lo que es el área de informática y también en el área de lo que es mantenimiento y reparación a PCs, laptops y redes. Así que amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse al canal y vean todos los videos interesantes que tenemos para ustedes sobre trucos, sobre aprendizaje, sobre internet y, a los que les guste la diversión, todas las recomendaciones de lugares, restaurantes y partes importantes de nuestra ciudad, de nuestro estado y ciudades vecinas de Estados Unidos. Así que no lo olviden suscribirse, darle like y los esperamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima amigos!